Su sonrisa invencible te engañará Quiero descubrir lo que los medios no pondrán Su especialidad es evadir para ser eficaz La perfecta mentirosa no hay nada igual Es la asulta Aydan Sama Dime qué comerás, qué libro leerás A dónde vas cuando quieres algo de diversión Comí algo quizás, es un secreto o no No importa qué preguntes, buscaré la ambigüedad Se encuentra bien, aunque todos la ven Cuando el secreto está tan cerca y no lo alcanza sabía bien Si tú le haces más de los que no va a hablar Dime qué tipo de hecho te gusta, responderme ¿Cómo es sentir y expresar amor? No lo sé, porque a mí nadie me lo enseñó Es una mentira, es una verdad Con estas palabras voy a conseguir que otra vez Te vuelvas a enamorar Todas las miradas juntas sobre ti No hay nadie igual es la perfecta Aydan Eso no se puede revertir Pero vives en la estrella que vi Ah, me caen a tus pies Con la sonrisa que les muestras Tan decimos que besamos tanto Con tus ojos al mirar Todas las palabras son mentiras Para un perfecto amor Todas las miradas juntas sobre ti 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 Gracias.